La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y a Semu